Hola, Jagmar Bartra. Hola, soy Lucas Rodríguez. Hola, soy Sergio León. Hola, soy Luciano Acosta. Y bueno, ya veréis que nada más plata y carbono. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Era por abajo o por arriba? ¡Ajá! ¡Me está llegando! ¡Ajá! ¡Ale! ¡Espate! ¡Espate! Bueno, empate, ¿no? Bueno, hemos empatado. Ha ganado ellos y nada, si os ha gustado el vídeo, pues suscribiros al canal.